Entonces sí me parece que no es de recibo, que no es de recibo el venir a cuestionar esa credibilidad que tiene la prensa en este país desde la presidencia de la República. No deben permitirse, no debe dársele a esto una credibilidad y no debe dársele un respaldo a una situación como esta. Creo que esto debe analizarse no solo desde el Colegio de Periodistas, sino que debe analizarse también en otras instancias. Gracias por ver el video.